Tú me quedas viendo con todas ellas Y seguro crees que me voy con esas Lo que no sabes es que yo quiero Solo un ratito pa' darte un beso Y tú, no te dejas Te me quedas viendo con todas ellas Y yo aquí sufriendo y no te das cuenta Me tienes atada a tus encantos No soy tan tonta pero me hago Y tú, no te acerques Y tú, no me pelas Tú, no me pelas No seas así, mejor dime que sí Esto que traigo solo es para ti Y tú, no me pelas No te peleo porque no soy fácil Tu sonrisa me la pelas, oh sí Mentirana, yo te quiero pa' mí En mi cama voy a hacerte feliz Si tú dices que me haces feliz Pues en la cama te falta, dicen para ir Sabes bien que me muero por ti Si me convences, Mau, puede que diga que sí Y tú, no me pelas Y tú, no me pelas No seas así, mejor dime que sí Esto que traigo solo es para ti Y tú, no me pelas No seas así, mejor dime que sí Esto que traigo solo es para ti Y tú, no me pelas No me pelas No vale No me pelas No seas así, mejor dime que sí Esto que traigo solo es para ti Y tú, no me pelas No me pelas Mi sanita Está bonita Mauricio No, no, no Voy a ser Ja, ja